La tumba francesa es un tipo de baile, canto y percusión muy animado que encarna uno de los vínculos más antiguos y perceptibles con el patrimonio afro-haitiano de la provincia cubana de Oriente. Es el fruto de la fusión en el siglo XVIII, de la música de Daomei, África Occidental y de bailes tradicionales franceses. La tumba francesa llegó a Cuba con los esclavos haitianos que fueron trasladados a Cuba tras las revueltas de 1790. Los primeros testimonios escritos de esta tradición se remontan a los principios del siglo XIX. Fueron hallados en las plantaciones de café cerca de las ciudades de Santiago y Guantánamo. Después de la abolición de la esclavitud en Cuba en 1886 y del fenómeno de migración urbana de los libertos en busca de trabajo, surgieron en varias ciudades del este de la isla las sociedades de tumba francesa. Las interpretaciones suelen comenzar con un solo en dialecto español o francés interpretado por el cantante principal llamado Composé. Cuando éste da la señal, el catá, un gran idiófono de madera, arranca con un ritmo frenético al compás de tres tambores llamados tumbas. Esos tambores, que se tocan con la mano, se parecen a las congas modernas, aunque son de mayor diámetro. Se fabrican con un tronco de madera hueca de una sola pieza y se adornan con motivos grabados y pintados. Los bailes se recutan bajo la dirección del mayor de plaza. Los bailarines y los cantantes son principalmente mujeres. Van ataviadas con vestidos largos al estilo colonial, se cubren la cabeza con pañuelos africanos y llevan en la mano chalinas variopintas. Los cantantes acompasan el ritmo con sonajeros metálicos llamados chachás. Las representaciones consisten en serie de cantos y bailes de 30 minutos de duración y suelen prolongarse hasta bien entrada la noche. Hoy día, solo se interpretan regularmente dos de los numerosos estilos de baile de tumba francesa. El masón, una paraodia jocosa de los bailes de salón francés, y el yuvá, un baile improvisado basado en ritmos frenéticos de tambor. La popularidad de la tumba francesa alcanzó su apogeo a final del siglo XIX. Esta tradición cultural ha sabido preservar sus valores fundamentales hasta la actualidad y tres conjuntos siguen manteniendola viva.